Bueno, vamos a empezar integrando funciones elementales Aquí viene integral de raíz de x más 1 partido de raíz de x al cuadrado ¿Cómo haría esto? Diferencial de x, ¿qué hacemos? Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo La integral de x es x al cuadrado partido de 2 La integral de 1 partido de x, ¿cuál es? ¿Really? La integral La integral Logaritmo Más 2x Esto es un facilito Integral de x más 1 al cuadrado Partido x cubo más x ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Qué se puede hacer aquí? Un saludo ¿Qué se puede hacer aquí? Chí Bueno, vamos a empezar con esto No, aquí hacen esto Lo separan, por un lado ponen X cuadrado más 1 partido X por X cuadrado más 1 Y por otro lado 2X Partido X por X cuadrado más 1 Si tú simplificas ahí te queda Te queda 1 partido X Y 2 partido X cuadrado más 1 Que son inmediatas porque una es el logaritmo neperiano de X Y la otra es 2 por la arcotangente de X ¿Vale? Fácil, ¿no? Hasta aquí fácil